Y la alcaldía de Bucaramanga realizó un balance de los procesos de contratación que se realizaron en el mes de mayo con el fin de brindar claridad sobre estos procesos que buscan acabar con la corrupción. Con el fin de dar todas las garantías en el proceso de contratación pública, se entregó un informe sobre las licitaciones que en el mes de mayo tuvieron un promedio de 45 oferentes. En mayo del 2019 en licitaciones públicas tuvimos cuatro, la de mayor participación 71 oferentes en una licitación de 4.500 millones de pesos para los escenarios deportivos de la centralidad norte y dos licitaciones de alumbrado público que tuvieron 22 oferentes y 66 oferentes en la licitación de la construcción de la sede de Años Maravillosos. Estas licitaciones en total sumaron 10.500 millones de pesos. El concurso de méritos celebraron cuatro convocatorias por 1.200 millones de pesos. Dos de esas convocatorias tuvieron dos oferentes. El ingeniero Rodrigo Fernández también se refirió a este proceso. Una de ellas, la de la interventoría de la centralidad norte tuvo 13 oferentes y la interventoría de la construcción de la pista de atletismo del estadio Luis Enrique Figueroa Rey tuvo cinco oferentes. Tuvimos una selección abreviada con un oferente y tuvimos cinco subastas por 2.688 millones de pesos con un promedio de cinco oferentes por subasta. Procesos que permiten demostrar el compromiso de la gestión que adelanta el ingeniero Rodolfo Hernández al frente de la alcaldía municipal por luchar contra la corrupción.